Si acaso nuestro amor no lo puede ser Sabes que sería lo peor que nos pasará Lo que hubo entre los dos Nos he hecho en un momento A ti te lo voy a ver Por eso no te vendo Diste un evento Hoy me dice cuando cae Que mi amor ya no se puede Más subiendo veo a ti El resto de aquí Tal vez un día me volví Porque sin amor ya no se puede Yo sin ti lo viviré Gracias por ver el video Si sabes que me hacen tanto bien Estás con ventas Que se han de aprovechar Todos los minutos Y después nos faltar Si no vivimos juntos Si no vivimos juntos En el mundo de su amor Si no vivimos juntos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!